Yo sé que me tienen en la mira, el envidia también la mentira, este hombre tan solo camina, sin chaleco salvavidas, pero arriba hay alguien que me cuida, no me deja que llegue la ira, y me mantiene solo, y de mi modo me calma, me llega el alma, me dice que pienses, y que me dice, que lo pienses bien antes de hablar, que no ofenda al callar, que no piense en la oportunidad, en que el malo quiere aprovechar, pa' quitarme, pa' que brillarme, y pa' darme el plomo, y quedarse solo, quedándose solo, ser dueño de todo, y quitarme el talento, por eso me enojo, pero es que no hay nadie que pueda conmigo, es que el mundo ya es testigo, de lo que yo tan solo he vivido, solamente que he estado conmigo, aquellos que me han apoyado, aquellos que me criticaron, que llevan mi mambo en la mano, y se le olvida que el dominicano, está metiendo mano a todas, el que te la pone en gola, una vaina real, pero del más criminal, pero no, ante tus ojos, no soy delincuente, como dice la gente, que yo estoy fichao, que algún día he robao, que ando con pistolas, y mujeres solas, pero no, ante tus ojos, no soy delincuente, como dice la gente, que yo estoy fichao, que algún día he robao, que ando con pistolas, y la mujer es sola, y yo ando solo, siempre solo, sin chaleco y sin alma, vengan y denme en plomo, yo ando solo, siempre solo, sin chaleco y sin alma, Vengan y denme plop Denme plop, 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 plop Pero tengo el escudo ahí de Dios Denme plop, 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 plop Pero tengo el escudo de Dios DJ Ricky Yeah, yeah, yeah Y me fló, 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 fló Fló, 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 fló Pero tengo el escudo Ay, de Dios, de mí Fló, 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 fló Fló, 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 fló Fló, fló, fló Pero tengo el escudo de Dios Pero tengo el escudo de Dios ¡Qué el escudo de Dios! Jugando a seguir ¡Vamos! Gracias por ver el video.